Y desde ya comienza Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos con Rafael Líbez por 88.1 FM. Gracias por estar conectados a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Y además queremos agradecer a toda la audiencia y televidencia que visita nuestra página de YouTube Gerencia para Todos, donde está la colección de todos los programas de nuestra amplia plataforma de medios. Ahí pueden compartir todos los programas que están clasificados por temas. También queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter en Instagram. Hoy vamos a hablar precisamente del liderazgo. El liderazgo gerencial utiliza la información convirtiéndola en conocimiento para satisfacer las necesidades de los ciudadanos con ética empresarial, respeto a los ecosistemas y ejercicio de la responsabilidad social. La convergencia de contenidos, tecnología, telecomunicaciones, medios de comunicación, redes y modelos de negocios son características inherentes de la sociedad de la información en la cual vivimos. Un proceso de cambio abierto para la comunicación, la educación y el entretenimiento también. Todo eso constituye la cultura en el mundo. Ahora, es necesario en medio de ese mundo de las comunicaciones ejercer el liderazgo. Todos tenemos la posibilidad de ejercerlo. La capacidad que poseen algunas personas de transmitir una visión a otros, motivándolos a actuar en determinado propósito, siempre ha llamado la atención de la gerencia. Y todos, en algún momento, hemos ejercido el liderazgo. Como siempre, el liderazgo es situacional. Y en determinadas circunstancias, a todos nos ha tocado ejercerlo. Examínalo. En todos los equipos de trabajo se producen cambios debido a las distintas fases por las que atraviesa un emprendimiento. Por ello, el estilo de liderazgo más eficaz es aquel que se adapta a los colaboradores en cada situación. Es decir, el que ejerce un liderazgo adecuado a las necesidades del equipo. El liderazgo situacional se basa en mantener un equilibrio entre dos tipos de comportamiento que ejerce un líder para adaptarse al nivel de desarrollo de su equipo de trabajo. Por eso es muy importante que aprendamos también a evaluar a los dirigentes, evaluar a nuestros jefes. Por eso es importante el conocimiento gerencial, que todos tengamos el conocimiento gerencial. Ahora que estamos, como dijimos antes, en la era de la información. Es importante que ejerzamos nuestro propio liderazgo, porque de manera situacional eso va a provocar que los verdaderos, los legítimos líderes ocupen las posiciones que deben ocupar. Y esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos, visita gerenciaparatodos.com Síguenos en Twitter, arroba gerenciatodos e Instagram, arroba gerenciaparatodos.